Triste palabra, cumplió un año más, esto se repite. Y en estas palabras exactas, siempre hay un amargado que quiera arruinar la piel. Entiendo por qué él nos llama a nosotros, en vez de quedarse en su casa y despreocuparse por las cosas buenas que están pasando. Es la cosa, así es, lamentablemente. Pues mire, espero que el próximo año no me vuelva a pasar, pero Junior, diles tú cómo quedó. Christy's Car Wash, ¡Done! 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 ¡Done!